El recuerdo es triste para mí porque no estaba en mi mente, en mi mente iba el triunfo, en mi mente iba el triunfo recuperar el empleo de los 44 mil electricistas, fuimos injustamente lanzados a la calle por nuestro propio presidente, somos mexicanos y el presidente nos mandó a la calle. Entonces le digo perdón, me da tristeza porque cuando nos levantamos, nos dijeron que ya teníamos solucionado el triunfo, ¿verdad? Y ahorita vamos a cumplir en junio, en julio, el 23 de julio vamos a cumplir dos años de que nos levantamos de la huelga de hambre y pues no se ganó nada. Es por eso que me da tristeza esto, de que fue en vano la lucha. Así lo veo. Yo no creo. Así lo veo. Yo no creo, primero porque tú eres un símbolo moral, un símbolo para la lucha popular, no solamente de México, sino de toda América y de muchas regiones del mundo, porque finalmente aquí lo que es una defensa de lo público, una defensa de los recursos naturales, una defensa de un sector estratégico, una defensa de un sindicato que surge ya hace casi 98 años. 98 años cumplen hace años, sí, 98 años. Y que de todas maneras, si bien es cierto, no se logró la reinstalación, tampoco se puede decir que está perdida. No, bueno. Porque no se logró de fondo la privatización del sector energético. Así es. Aunque se haya dado paralelamente algunas acciones. Sí. Pero saben que hay un símbolo moral ahí, que una luz, un faro, que eres tú. No, el, bueno, el, como usted comenta, el, no está perdido, porque el gobierno quiso salirse con las suyas extinguiendo luz y fuerza del centro y de paso quería tronar al sindicato mexicano de electricistas, desaparecerlo, ¿no? Que es un sindicato el más, más grande. De, 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 de América. Antigüedad, sí, de toda la... Sí. Entonces ya vamos para 98 años. Entonces el presidente Calderón, pues no pudo, no pudo, porque seguimos todavía en lucha 16,599 trabajadores. Somos los que estamos en resistencia. De los 44 mil que salimos. Entonces somos los que estamos en resistencia. El sindicato vive todavía, porque tiene nota, toma de nota. Le dieron la toma de nota, entonces el gobierno está dándole conocimiento al sindicato, ¿verdad? Entonces sigue vivo el sindicato. Y yo creo que si no hubiera habido la huelga de hambre, lo hubieran desaparecido. Ninguna nota le habrían dado. Yo sí creo eso. Sí. Y tú jugaste un papel muy importante ahí, ¿cierto? Sí, apoyándolo. Y la familia, las hijas, ¿son hijas? Sí, dos hijas tenemos, sí. No, 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 no. ¿Qué dijeron? ¿Qué decían? Que lo apoyábamos en su lucha, porque era una lucha justa, por todos los trabajadores. Qué bueno. Porque lo que hizo el gobierno fue una ilegalidad, porque para la extinción de la empresa debió de haber pedido opinión, someter a votación en la Cámara de Diputados del Congreso. Y Felipe Calderón nunca pensó en dejar a la calle 44 mil trabajadores con su familia, que hasta ahorita pues siguen padeciendo. Más otras familias de sectores indirectos, de trabajadores indirectos. Sí, 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 así es. Que todos se fueron. Todos, sí, les pegó. Hay una región muy cercana donde toda la gente trabaja, trabaja en el sindicato, en la empresa. Bueno, está Necaxa, por ejemplo, hay varias zonas. Por ejemplo, en Necaxa se considera la cuna de la industria eléctrica, ¿de acuerdo? De ahí es donde surge todo eso. ¿Y en qué parte de la plaza estaban ustedes aquí en la huelga? Estábamos en el primer cuadro de allá, atrás del Asta Bandera. En esa parte estaba el campamento donde estábamos cerca de 100 trabajadores en huelga de hambre. Es que no hay paso por aquí. Tenemos que irnos por allí, ¿cierto? Sí, le digo, fuimos cerca de 100 trabajadores que estuvimos en resistencia. Pero mira, aquí uno se ponía a devolver la historia. La nacionalización se da en la época de Lázaro Cárdenas, ¿cierto? Sí, el licenciado Adolfo López Mateos fue el que nacionalizó la industria eléctrica. Así es. Pero en la presidencia de... Sí, estaba de presidente el licenciado Adolfo López Mateos. ¿Qué año fue? En 1960 y... Ay, no recuerdo bien, pero fue en los sesentas. Sí. Más o menos cuando... ¡Fue el albestar gordillo! Así es. Pero de todas maneras, yo creo que la gente ha cogido mucha conciencia, ha tomado mucha conciencia de lo que esto significa, a pesar de la... Sí, la gente nos apoyó, la ciudadanía nos apoyó mucho, ¿verdad? Sí. Pero los que nos echaron todo para abajo, fue los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca, son los que siempre han estado en contra de la ciudadanía. Sí. El otro, el milenio, ni se diga, ¿no? Se ve que esas empresas están con el gobierno. Claro. Y en lugar de apoyarnos... Y defienden sus intereses. Así es, nos estuvieron difamando, ¿verdad? Cosas malas, hablaban de los trabajadores. Y la gente venía y se... los saludaba, ¿qué decía la gente? La gente que pasaba por aquí, por el Zócalo. Pues mucha gente venía y nos ayudaban al movimiento, algunos lo ayudaban económicamente, otros traían víveres como era el agua, la miel, suero. Entonces recibíamos ese tipo de obsequios que nos traía la ciudadanía, ¿verdad? Para que resistiéramos. Sí. Bueno, ¿y tú qué crees que puede pasar aquí en el inmediato futuro? Es decir, primero de julio tenemos nuevo presidente de la República Mexicana. Pues esperemos que en esta ocasión se respete, ¿verdad? La decisión del pueblo. Sí. Porque se ve que el que va adelante es el señor Manuel López Obrador. Andrés es el que lleva la delantera. Ustedes han hablado con los dos candidatos más opcionados. ¿Qué dice Peña Nieto? Sí. ¿Qué opina de lo del sindicato? El sindicato mexicano de electricistas ya está ahorita apoyando directamente a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Porque de los cuatro candidatos que hay, él es el único que ha tocado el tema, es el único que se ha comprometido en regresar nuestro empleo. Sí. Porque sabe que fue algo injusto. Sí. Y los otros, pues no, no, no tocan el tema. Al contrario, por ejemplo, el panista, esta señora, ¿cómo se llama? ¿Vasquetmota? Josefina. Ella viene del pan, aquí estamos. Ella es del pan. Y pues ella está apoyando las mismas, ¿cómo se dice? Le va a dar seguimiento al trabajo. A las mismas políticas, al mismo proyecto. Que trae de Felipe Calderón, que es el actual presidente. Y como él fue el que nos echó a la calle, pues ella va a seguir con lo mismo. Por ahí no vemos que haya, que vaya a haber solución. No va a haber solución por ahí. Así es. ¿Y el del PRI qué dice? No, pues el otro apoya a la empresa que está ahorita, que es Comisión Federal de Electricidad. Sí. Él lo está apoyando. Entonces, por parte de esos candidatos nosotros no tenemos apoyo. Y pues aunque yo digo, no, si uno de esos candidatos como el PRI o el PAN dijera, les vamos a apoyar, yo creo que el ESMED no los iba a, no iba a estar con ellos. ¿Por qué? Por el daño que le han hecho al país, ¿verdad? Han hecho mucho daño al país, tanto el PRI como el PAN. Sí. Entonces, ahorita el único cambio que vemos los ciudadanos es con Andrés Manuel López Obrador. Aquí, ¿aquí empezaba? Aquí empezaba. Aquí empezaba parte del campamento. Más o menos el ESMED, del sindicato micrón de electricistas. Empezaba de aquí y terminaba en la otra esquina. Sí, más o menos. Todo este espacio. Sí, todo esto estaba rodeado de campamentos y donde estaba el campamento principal, el más grande, es donde estábamos los 100 huelguistas de Andrés. Allá. Sí, en esta parte. Sí. Así es. ¿Cuánto hacía que no venías por aquí? No, pues yo evito pasar por aquí, le digo, porque me da tristeza. Sí. Sí, me da mucha tristeza porque le digo que no es lo que esperaba yo, ¿verdad? Salí como dolido, insatisfecho sería la palabra, ¿verdad? Totalmente insatisfecho porque no se logró el objetivo. Y le repito, ¿verdad? Siento que fue en vano nada más la lucha. No, yo no creo. Como dicen aquí los mexicanos, ¿a poco te ibas a morir? Y yo digo que a los héroes, a la gente de carne y hueso, que se la juega por la gente, que se la juega por los proyectos, por las causas, no hay que dejarla morir. Hay que tenerla viva porque es la inspiración de mucha otra gente, porque es lo que le permite inclusive a esos 16.599 que están ahí saber que hay una persona que tiene fuerza moral, como la que tienes tú. Lo que representa una familia del pueblo mexicano que se entrega a la lucha, sabiendo que puede tener muchas dificultades. Yo creo que mucho de la esperanza de esos 16.500 está cifrada en ti, vivo. Vivo. Sí, pero bueno. ¿Se lograron cosas? Sí, pero yo creo que se podrían lograr más. ¿Se van a lograr más? Yo lo pensé, ¿no? Que yo ya cuando tenía 90 días, pues ya me sentía un poco mal de salud, o muy mal de salud. Y yo pensé en que, pues quizás iba a morir. Pero pues dije yo, tal vez no vea el resultado, ¿verdad? Después del desenlace, después de la muerte. Yo ya estaba preparado para todo eso. Pero dije, si me muero y no se logra nada, pero por lo menos el Calderón, pues iba a estar presionado, ¿no? Porque cuando llevábamos 85 días, más o menos 80 días, ya recibía el gobierno de diferentes partes del país, del mundo. Yo reclamo de que ya solucionara, de que ya solucionara el conflicto porque ya estaba grave el huelguista, ¿no? Que era yo. Entonces por ahí es donde ya estábamos presionándolo. Pero yo dije que, yo pensaba que iba a pasar algo. Y no quería morirme por ser héroe, ¿no? Porque pues no me gusta esa palabra. No piensa en eso, en la luchación, ¿no? Así es. Como ahorita le digo, terminamos de la huelga y pues yo ya me alejé totalmente. Pues te cuento que yo, cuando estábamos haciendo con la productora, todo el recorrido, toda la recolección de información. La ambición de nosotros, o sea, la máxima preocupación y sobre todo como esa alegría era conocerte a ti. Y gracias. Era saber quién eras. Gracias, gracias. Porque no es solamente para México, vuelvo y te repito, es para más allá. Y era buscando conocer a esa persona que para nosotros era el símbolo, un ejemplo de lo que tenemos que hacer en muchos otros países y en lucha. Y esas luchas nos juntan, son una suma de resistencias. Y muy importante saber que una familia pobre, popular, que vive lo que trabaja, tenga semejante dignidad. Claro, así es. Tanto de coro. Sí. Y eso, por eso estamos aquí, porque tú eres una causa justa. Sí, muchas gracias. Gracias por... Y te admiramos mucho, de verdad. Gracias, gracias. Les agradezco que ustedes que vienen de, pues de fuera, ¿verdad? De un país hermano. Sí. De países hermanos. Pues divulguen, ¿no? Lo que es la realidad del movimiento, de cómo se ha llevado esto, ¿no? De la injusticia que el gobierno ha hecho con nosotros. Y es una vergüenza lo que ustedes le hacen a los medios de comunicación, ¿verdad? Que están a favor de la injusticia. Son los dueños del negocio. Sí. Ahí no es la noticia, sino la chiva. Por eso, gracias a ustedes, los extranjeros, se dio a conocer nuestro movimiento a nivel internacional. México representa mucho en la lucha del pueblo latinoamericano. La revolución mexicana sigue siendo muy importante y sus héroes siguen y sus heroínas vigentes. Sí. Para lo que está pasando en la globalización que pretende arrasar con todos. Así es. Sí, sí, sí. O si no, aquí estamos viendo lo de los maestros. Sí, ahorita les toca a los maestros, sí, la problemática. Y a nivel, toda la república de los profesores están en lucha. No te digo adiós, sino hasta siempre. Muchas gracias, sí, y me dio gusto conocerla. A mí también, a ti, muchísimas gracias. Y a ti también. Era de hambre y pues no se ganó nada. Es por eso que me da tristeza esto, ¿no? De que fue en vano la lucha, este... Así lo veo. Yo no creo. Así lo veo. Yo no creo, primero porque tú eres un símbolo moral, un símbolo para la lucha popular, no solamente de México, sino de toda América y de muchas regiones del mundo, porque finalmente aquí lo que es una defensa de lo público, una defensa de los recursos naturales, una defensa de un sector estratégico, una defensa de un sindicato que surge ya hace casi 98 años. 98 años cumplen hace años, sí, 98 años. Que de todas maneras, si bien es cierto, no se logró la reinstalación, tampoco se puede decir que está perdida. No, bueno... Porque no se logró de fondo la privatización del sector energético. Así es. Aunque se haya dado paralelamente algunas acciones. Sí. Pero saben que hay un símbolo moral ahí, que una luz, un faro, que eres tú. Sí. Bueno, como usted comenta, no está perdido, porque el gobierno quiso salirse con la suya. El recuerdo es triste para mí, porque no estaba en mi mente... En mi mente iba el triunfo, en mi mente iba el triunfo, recuperar el empleo de los 44 mil electricistas, que fuimos injustamente lanzados a la calle por nuestro propio presidente. Somos mexicanos y el presidente nos mandó a la calle. Entonces le digo, perdón, me da tristeza porque cuando nos levantamos nos dijeron que ya teníamos solucionado el triunfo, ¿verdad? Y ahorita tenemos, vamos a cumplir en junio, en julio... El 23 de julio. El 23 de julio vamos a cumplir dos años de que nos levantamos de las huelgas extinguiendo luz y fuerza del centro y de paso quería tronar al sindicato mexicano de electricistas, desaparecerlo, ¿no? Que es un sindicato más grande de antigüedad. Sí, entonces ya vamos para 98 años. Entonces el presidente Calderón pues no pudo, no pudo porque seguimos todavía en lucha 16 mil 599 trabajadores. Somos los que estamos en resistencia, de los 44 mil que salimos. Entonces somos los que estamos en resistencia. El sindicato vive todavía porque tiene nota, toma de nota.